Buenas noches, es un placer estar aquí nuevamente, soy Andrea Curto de Tumakeup.tv, tu escuela de maquillaje profesional online y este es un nuevo episodio del show de las maquilladoras éxito. Como todos los jueves nos reunimos a las 9 pm hora local argentina a través de Tumakeup.tv barra show, Tumakeup.tv barra show en este programa temático sobre maquillaje y maquilladoras que se ha convertido en un clásico. En la novela de los jueves, como me gusta llamarla a mí. Ahora voy a pedirte que compartas el show con todas tus amigas en Facebook y en Twitter para que cada vez seamos más y más mujeres viviendo de nuestra pasión por el maquillaje. Si nos estás viendo a través del canal de YouTube, suscríbete a nuestro canal y te vamos a mantener siempre actualizada sobre todo lo que tiene que ver con el mundo del maquillaje profesional. Bueno, ahora te voy a pedir que me escribas debajo, que me dejes un mensaje, que me dejes una pregunta, tus comentarios, así que ya sabéis, compartí el show. Si nos estás viendo por el canal de YouTube, suscríbete para que te mantengamos siempre informada y me podés dejar tu pregunta debajo. Así que dejame tu pregunta, tu comentario, cualquier cosa que nos quieras decir, lo podés hacer debajo ahora mismo. Y a ti, que nos sigues todos los jueves, que disfrutas tanto de este show con maquilladoras exitosas, quiero que me dejes tu pregunta y me digas, ¿qué te gustaría saber del mundo del maquillaje profesional? Así que dejame tu pregunta y decime, ¿qué te gustaría saber del mundo del maquillaje profesional? Antes de seguir, quiero darles a todos un muy feliz día del trabajador, por supuesto. Y como en tu make-up y las maquilladoras disfrutamos con lo que hacemos, hoy no estamos trabajando, simplemente estamos disfrutando. Ahora te voy a contar quién es la invitada y por qué su presencia muchas veces genera polémica entre sus compañeras de trabajo. La doctora. En una semana más, y ella te va a contar qué es la doctora. Bueno, dígame tu comentario, no te muevas porque como siempre en el show de las maquilladoras exitosas te daremos información de mucho, mucho mejor, como la que hoy compartirá con nosotras nuestra invitada. Ahora sí, sin más rodeos desde Colombia, Claudia es alumna de tu make, una representante, ojo, de una de las firmas cosméticas más reconocidas en Latinoamérica. Ahora nos va a contar de qué se trata. Buenas noches, preciosos, muchas gracias por acompañarme. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches, Andrea, muchas gracias a ti por invitarme. Feliz de estar acá compartiendo contigo y con mucha gente este show maravilloso, que no me lo pierdo los jueves. Y bueno, dispuesta a responder y a contar mis experiencias. Bueno, gracias por acompañarme una vez más. Claudia, como les decía recién, con su presencia, genera polémica. Cuente y que sea Claudia la que diga de su propia boca, ¿por qué, Claudia, con tu presencia muchas veces generas polémica? Bueno, con mi presencia, porque yo soy hermosa, entonces cuando uno es hermoso, pues imagínate las miradas y las mentiras. Lo que pasa es que yo, desde que estaba muy joven, siempre me ha gustado organizarme muy bien mi cabello, maquillarme, vestirme bien, no con las marcas más finas ni más costosas, pero sí vestirme bien, combinarme bien mi ropa. Entonces, en todos los trabajos donde llego, todo el mundo cree que yo soy la dueña. Entonces, siempre eso ha generado pues un poquito como de incomodidad en los verdaderos dueños de los lugares donde yo trabajo. Entonces, yo me hago así como heladito y le digo, no, es que el dueño es él, no, es que la dueña es ella. Todo el mundo cree que yo soy la dueña por mi apariencia y por la forma de pronto como trato a las personas y por la forma como atiendo al público que llega donde quiera que yo esté. Entonces, eso ha sido pues como la forma de generar un poquito de incomodidad en mis jefes. Claudia, hace un ratito, nosotras en el detrás de cámara hablábamos justamente de esto que es tan importante, ¿no? Cuando una persona está trabajando en el mundo de la belleza, nosotras justamente que somos maquilladoras profesionales, porque Claudia por supuesto que es una maquilladora. Tenemos que tener muy en cuenta la belleza. Hace un ratito hablábamos, estábamos conversando sobre este tema. Muchas veces nos preocupamos solamente o nos enfocamos solamente en dominar la técnica, en prepararnos, pero dejamos de lado algo muy importante que es nuestra propia imagen. Y como les digo siempre, en cada show y a las alumnas también de Tu Makeup, nosotras somos nuestra propia marca. Entonces, nuestro sello personal a la hora de presentar una clienta en un trabajo, ahora Claudia les va a contar exactamente dónde está trabajando y cómo está haciéndose un lugar muy, muy importante en esta firma, pero la presencia nuestra es nuestro sello personal y es lo que hace que las puertas se abran y es lo que hace que una clienta se ponga de manera confiada en nuestras manos. Y que si nos ve con una buena presencia, que estamos arregladas, con un buen trato, que es otra cosa muy importante, ya no haya barreras o no haya ningún prejuicio o que esta persona o que la clienta no piense de repente, pero cómo voy a quedar luego de pasar por sus manos. La presencia hace casi que el 50% del trabajo, lo otro también por supuesto es hacer un buen trabajo como maquilladoras profesionales, ser profesionales, no solamente parecer, pero el tema de la imagen es muy importante. Más allá del tema de la imagen, también ¿cómo tiene que ser el trato con las clientas? ¿Cómo tiene que ser el trato con las compañeras? ¿Qué es lo importante de esto? Yo siempre he pensado que el respeto por los demás es demasiado importante. Como yo trate a las otras personas, ese es el trato que yo espero para mí. Entonces, siempre he sido muy respetuosa con todo el mundo, independiente de quién sea la persona que esté frente a mí. Si es una persona con un poder económico grande, si no, si está bien vestido, si no, igual todos los seres humanos merecemos muchísimo respeto. Entonces, yo siempre he llegado con mucho respeto hacia la persona que se me acerca, siempre y con mucha delicadeza a tratar a la otra persona. También siempre he pensado que mi apariencia, que como me vean, me tratan. Entonces, y eso es absolutamente cierto. Como tú te presentes delante de los demás, no solamente en tus expresiones, en tu forma de hablar, en la sonrisa que le des a la otra persona, sino también en tu apariencia física, ese es el trato que vas a recibir. De hecho, por eso es que a mí siempre la gente, aunque el cargo que tengo en el momento, digámoslo así, o que hubiese tenido, no fuese el más alto, la gente siempre me ve como con el cargo más alto, pero es por la forma de tratarlos, es por el respeto que me genera cada persona, es por la delicadeza con la que trato a cada persona y es por mi apariencia, que además les da mucha seguridad, me creen cuando les voy a sugerir algo, me creen cuando les estoy vendiendo un producto, me creen cuando me estoy asesorando por algo. Yo además soy asesora de familia, entonces cuando llegaban las personas a mi consultorio, siempre me creían. A mí la gente es muy especial, porque a mí la gente siempre me cree. Además la gente siempre dice que yo tengo un carisma grandísimo para la gente, que tengo algo que le permito a la gente que llegue muy fácil. Y yo pienso que yo siempre llego a alguien con una sonrisa, yo siempre le estoy, miro a alguien y le sonrío, saludo a alguien siempre con una sonrisa, me acerco hasta cierta parte para no ir a atropellar su espacio, yo llego hasta cierta parte. Y me encanta por ejemplo los perfumes, porque a mí me parece que eso es algo muy agradable para uno acercarse a la otra persona, no hay cosa más rica que otra persona, huela delicioso, entonces eso también genera mucha confianza. Y eso es lo que me ha ayudado a mí como a moverme en muchos espacios, ya que nunca haya tenido como tropiezos con la gente, que nunca se haya sobrepasado, a que la gente me respete, a que me admire, que además siempre me he sentido muy admirada. Entonces pienso que como que esos pasitos deben estar conectados el uno con el otro. La parte física, la apariencia, el respeto, la educación para tratar a los demás, todo eso debe estar conectadito cuando nos vamos a acercar a un paciente, a un cliente, a la persona con la que tengamos al frente. Esto es fundamental, recién dijiste, hablaste de carisma, hablaste de que la seguridad da credibilidad, ¿sí? No podemos... ...como profesionales si no estamos seguras, si delante de una clienta no estamos muy seguras, no nos mostramos tranquilas, no demostramos que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, la seguridad da credibilidad. Esto es importantísimo. Proyectarnos como profesionales, pero también estar seguras y tener carisma. Y también lo hablábamos hace un ratito, y yo te comentaba que en el curso Más Clientas para tu Pasión hay un módulo especial dedicado al tema del carisma porque hay una creencia en general que muchas chicas dicen, bueno, pero yo no soy carismática, o no me siento carismática, y como no nací con esto, se me dificulta un poco. ¿Se puede desarrollar el carisma? ¿Se puede trabajar sobre el carisma? Sí, claro. Yo creo que uno aprende a ser carismático. Es que, de hecho, yo creo que yo lo aprendí. Yo no creo haber sido tan carismática cuando estaba jovencita como realmente lo soy ahora. Yo creo que uno va construyéndose, pienso que uno va construyéndose. Y lo que uno quiere lograr y del éxito que uno quiere alcanzar depende de lo que yo hago, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que muchas personas me lleguen a mí, me acepten como su maquilladora, me respeten como una maquilladora profesional, yo debo saber cómo llegarles a ellas. Y yo no puedo llegar con una carita larga, no puedo llegar contándoles una cantidad de problemas que tengo en mi casa o en mi vida, no puedo llegar contándoles que estoy enferma y que padezco de cuantas enfermedades tengan, no sé, sino transmitiéndole a esa persona como tranquilidad, ¿cierto? Así yo tenga muchos problemas, yo a la clienta que está frente a mí le voy a transmitir tranquilidad y eso a ella le da seguridad. La tranquilidad mía le da mucha seguridad a la otra persona para ponerse en mis manos. Y la sonrisa siempre. Yo creo que una sonrisa siempre, de pronto uno, como una especie por ahí como de chiste así, pues obviamente con mucho respeto, no pasarse uno en preguntas con la otra persona que son como muy íntimas, que son como de su vida íntima, sino que tratar de tener un ambiente muy cálido en ese contacto con la otra persona, con la clienta. Eso es demasiado importante. Pero el carisma sí se construye, el carisma es aprender a respetar al otro, aprender a sonreírle, aprender cómo hablar con él sin llegar a meterme en su vida privada. Eso se construye, eso se va dando paso a paso, claro que sí. Son hábitos, ¿verdad? Tener buenos hábitos, el respeto, como hablabas recién. Por ejemplo, algo que dijiste recién y me pareció muy interesante ser suave cuando hablamos con la otra persona, no pasarnos de preguntas. Podemos ser simpáticas, pero no vas a hallar a las personas, podemos ser simpáticas y sonreír, lo que no quiere decir que vamos a reírnos a carcajadas, que con esto muchas veces hay gente que es como tan tan simpática que a veces abruma, ¿no? Un poco. Entonces, estos son hábitos que hay que ir tomando poco a poco. Por supuesto, lo del respeto es fundamental. Y una sonrisa, como dijo Claudia recién, una sonrisa va a generar otra sonrisa. Entonces, abrimos las puertas, ser amables, sonreírle a la gente porque vamos a empezar a recibir actitudes positivas. Y respetar el espacio de la otra persona, algo que dijo Claudia que me parece muy, muy interesante. Respetar esos espacios. Cuando estamos con clientas, debemos respetar el espacio, debemos procurar que esa persona se vaya abriendo poco a poco y no llenarlo de preguntas, no ser indiscretas. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando uno está frente a una clienta. Claudia, contanos un poquito en qué estás trabajando ahora o, mejor dicho, dónde estás trabajando ahora. ¿Puedo decir la marca? Claro. Bueno, en este momento estoy siendo la maquilladora de una marca que se llama Angelísima. Es una marca de maquillaje impermeable. Son bases impermeables que al aplicártela, si estás sudando o si se te moja el rostro, simplemente te pasas tu pañuelito y el maquillaje no se te corre. No se te corre ni la base, no se corre el polvo. Bueno, el maquillaje no se corre. Entonces, es una marca en la que empecé, gracias a esta escuela maravillosa que es Tuméica, empecé y me siento segura trabajando allí. Ya estoy como posesionándome para hacer la maquilladora de la marca a nivel de Colombia. Los productos son absolutamente maravillosos. De hecho, estoy maquillando con ellos y estoy enseñando a maquillar también porque también me toca grupos para automaquillaje y grupos a los que les estoy enseñando un poquito más de maquillaje, más que el automaquillaje, para poder que ellas distribuyan también la marca. Entonces, estoy muy contenta. La gente me respeta, están súper contentos conmigo y quedan felices cuando trabajo con ellos, cuando les enseño y cuando comparto con ellos. Entonces, estoy feliz por eso. Eso me lo dio, como el poder entrar a esta marca realmente, a estar de esta marca de Angelísima, me lo dio el estar aprendiendo en Tuméica maquillaje, porque yo había maquillado, yo llevo maquillando, no, yo no digo maquillando, yo creo que yo llevaba pintando el rostro toda la vida, pero maquillando realmente lo que hace que empecé en Tuméica maquillaje. Porque yo no sabía técnicas, yo no tenía técnica de maquillaje. Entonces, aquí he aprendido maravillosamente mil cosas. De hecho, mucha gente me pregunta, me dice que cómo hago, que cómo hago para recibir las clases así. Yo les digo, yo envío mis trabajos, me los mandan corregidos, vuelvo y los repito y están pendientes y está la tutora todo el tiempo, está pendiente de mí. La escuela está todo el tiempo pendiente de mí, entonces no tengo problema. Además, como siempre, puedo estar viendo y viendo los niveles y repasando y repasando y repasando. Eso a mí me encanta. Ahora sí soy maquilladora profesional. Genial. Sos maquilladora profesional y nada más y nada menos que te estás perfilando para ser la maquilladora oficial de esta firma. Hablamos del tema de la edad y me decían, bueno, yo por fin ahora me siento una maquilladora profesional, estoy cumpliendo uno de mis sueños. Empezó hace unos meses Claudia en la escuela, todavía sigue en formación y ya está cumpliendo su sueño. Y te estás perfilando para ser la cara de esta firma, nada más y nada menos. Entonces, muchas veces la mujer se pone en la... debemos decir, hoy vamos a tirar ese mito general. ¿Qué pasa con esto? ¿Te planteaste alguna vez, bueno, no, ya yo llegué hasta aquí y ahora no? O realmente tomas las cosas natural y con tu pasión vas hacia donde querés y nunca te planteaste el tema de la edad. Y yo he tenido pues otras profesiones como ser enfermera, como ser profesional en familia, pero en algún momento tuve salón de belleza y trabajé en salón de belleza y ya luego lo dejé. Sin embargo, siempre estuve haciendo como cursos de maquillaje, pero cursos, como decías ahora, donde no... donde la gente no le enseña a uno realmente, porque le da temor que uno aprenda todas las técnicas, que aprenda realmente a maquillar para que no le vaya a quitar el puesto como maquilladora o en una cadena de televisión o no sé, en una revista. Inclusive, en algún momento había hecho un curso de maquillaje profesional con una niña que trabaja para televisión en este momento, ella maquilla para televisión y sí estuve maquillando en una revista de novias, estuve maquillando modelos para una revista de novias que es famosa aquí en Medellín, que se llama... a ver si recuerdo... Todo en mi boda, así se llama en la revista. Pero yo no me sentía la mejor maquilladora del mundo y era el sueño de mi vida, ser maquilladora profesional me parece lo más delicioso del mundo, me parece absolutamente maravilloso cómo se transforma una persona. Entonces ese era el sueño y yo decía algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer. Y pues el tiempo de criar, de educar a mi hijo, de estar en otros roles. No tenía tiempo para dedicarme a esto. Pero yo decía que algún día lo iba a hacer. Y empecé a estudiar en tu médica y ya empecé a trabajar. Entonces fue súper rápido. Empezar a trabajar en lo que a mí me gusta, tener una cantidad de gente alrededor mío, tener una cantidad de gente que me cree, porque la seguridad cuando estoy maquillando, porque me preguntan y sin ninguna duda les respondo cómo se aplica el rubor, cómo se aplica la base, cómo aplicas el delineador, etcétera. Eso a mí me tiene feliz. Y yo le decía a Andrea ahora, yo le decía yo no soy la más joven del mundo, pero en este momento estoy realizando el sueño que siempre he tenido y que creo que los sueños nunca se deben dejar tirados. Los sueños se realizan allá detrás de nosotros, que nadie haya, haya niños, haya esposo, haya una cantidad de situaciones. Los sueños nunca se deben dejar de lado. Los sueños se sueñan y se luchan por el sueño. Cuando luchamos por el sueño siempre se alcanza y yo en este momento siento que estoy alcanzando mi sueño. Además es que me falta mucho para llegar muchísimo más arriba. Wow, esto es maravilloso lo que estás diciendo. Primero que no hay edad, ¿no? Para poder hacer realidad nuestros sueños. Y con esto también dejamos claro que las mujeres que no dan el paso, que deciden porque tienen miedo que la edad o que piensan que la edad puede ser un impedimento. Así como no hay edad para cumplir un sueño, no hay edad tampoco para comenzar en el mundo del maquillaje. La obvia nos está diciendo, tuvo muchas actividades, siempre esto lo dejó para después, para después, por una cosa y por otra, y ahora está cumpliendo sus sueños, como nos contaba recién. Ella va a ser la cara de esta firma. Entonces, esto es espectacular. Alguien podría pensar, bueno, pero tal vez ese lugar sea para alguien más joven. No. Ese lugar es para quien se lo merece realmente. Ese lugar es para quien lucha por estar ahí y que está luchando por su sueño, nada más y nada menos. Para alguien que se prepara, que se toma su formación seriamente, que se toma el tema de su imagen seriamente y que está tratando de progresar todo el tiempo, como es el caso de Claudia. Claudia está siempre pendiente, es una alumna maravillosa. Ella desde el principio tenía claro lo que quería. Entonces, esto es genial. No hay edad para cumplir un sueño. No hay edad para ser una maquilladora profesional. Es simplemente proponérselo y luchar por ese sueño. Y aprovecho para dar un beso grande a Vivian Gil, que nos está viendo y que dice que ella aprovecha hoy para ver el show porque es festivo. Así que Vivian, que es de Colombia también, que tiene su canal de YouTube que le va perfecto. Vivian, te mandamos un beso y me alegro mucho que nos estés viendo hoy en vivo. Así que ahí hay una compañera también de Colombia que te está apoyando, Claudia, que nos está viendo. Así que le mandamos un beso y también un feliz día del trabajador. Vivian es otra maquilladora espectacular que ya pasará por el show seguramente. Claudia, ¿qué tiempo le podrías dar a una mujer que está en el mundo del maquillaje, pero que tal vez piensa que su imagen no es la adecuada o que debería cambiar muchas cosas y muchos hábitos o que no tiene carisma o que la edad, ¿qué podrías decirle? A ver, primero yo quiero decir algo y es que yo toda la vida he rechazado la palabra no soy capaz. Nosotros somos capaces y nosotras somos capaces de hacer lo que queramos en la vida. Lo que estemos dispuestas a hacer, eso somos capaces de hacer. Entonces a mí esa palabra siempre me ha parecido incómoda. No le digamos que no acepto mucho que me digan es que yo no soy capaz de esto, yo no soy capaz de aquello. Hay algo muy especial, hay algo que inclusive lo voy a hablar desde la parte de mi profesión. A veces las inseguridades, a veces el vernos de determinada forma y las mujeres tenemos un problema grandísimo que siempre nos estamos castigando, nos autocastigamos impresionantes. Nos vemos gordas, nos vemos feas, nos vemos placas, nos vemos... Nosotras, las mujeres somos muy respetuosas con nosotras mismas, digámoslo de alguna manera. Entonces hay un método maravilloso que funciona a nivel de psicología, digámoslo así, y es pararte frente a un espejo y empezar a calificarse, ¿no? A mirarte frente al espejo y a ver que tienes cabello, que tienes tus orejitas, que tienes ojitos, que tienes boca, que tienes... O sea, revisarte, revisarte, revisarte de arriba hacia abajo y ver que eres perfecta y que no te falta nada y que hay muchas personas que les falta, que les faltan sus bracitos, sus piernas y sin embargo tienen tantas capacidades para salir adelante. Entonces esto es una forma maravillosa de que aprenda, de uno aprender a mirarse por fuera y a mirarse hacia adentro y explotar lo que tiene afuera. Entonces si tengo unos ojos muy bonitos, pues voy a organizar bien lindos esos ojos para que sea lo primero que la gente vea. Si tengo unos labios muy bonitos, entonces yo voy a maquillar bien lindos esos labios para que la gente lo vea. El cabello arreglado llama muchísimo la atención. Ese es un atractivo grandísimo en nosotras las mujeres. Y construir mucho y cultivar mucho la parte interior. La parte interior del ser humano es el espejo del rostro de uno, de los ojos, a través de los ojos dices quién eres, cómo eres, cómo te quieres, cómo te valoras. Y tenemos que aprender a valorarnos. Tenemos que no permitir que las demás personas nos digan si somos bonitos, si somos feitos. No. Yo soy bonita. Yo me amo y yo soy bonita. La autoestima es algo importante en el ser humano para sacar esa belleza interior que tenemos y esa belleza exterior. Todas las mujeres somos hermosas. Yo pienso que todas las mujeres tenemos algo hermosísimo. El hecho de ser mujer es algo demasiado valioso y demasiado bonito. Entonces, cultivar. Cultivar la parte interior, cultivar la feminidad, cultivar el carácter, tratar de ser muy dulces, de ser muy respetuosas, como les decía antes, y empezar a querernos tanto que nosotras mismas seamos capaces de decir que somos hermosas. Yo al principio les decía, es que yo soy hermosa. De verdad yo lo dije y me reí, pero es que yo me siento hermosa. Es cierto. Entonces eso es una cosa que atrae. Yo no se lo digo a la gente. Yo me lo digo yo mismo. Entonces eso atrae porque la gente me ve hermosa. Como yo me siento, la gente me ve. Si yo tengo mis sentidos como Claudia, yo sé que no soy hermosa. Yo sé que no, pues ni riesgo, nada que ver. Pero es que yo veo que tengo unos ojos muy lindos. Yo veo que me arreglo mi cabello muy bonito. Yo veo que tengo una sonrisa muy bonita, entonces yo aprovecho todo eso y me siento hermosa en conjunto. Entonces yo aprovecho. Y lo poco que tengo hermoso, yo lo aprovecho muchísimo. Yo me veo, es verdad que yo me veo muy bonita. Entonces cuando yo paso por alguna parte es muy curioso, porque yo a veces le digo a mi hijo, papi, mira, todos los hombres y mujeres me miran. Y entonces yo me siento así toda creída y paso así toda templada y todo el mundo voltea. Mira, es que yo me siento muy bonita. Realmente es hermosa, es maravillosa. Es un placer escucharte hablar, Claudia, que nos acabas de dejar. Yo quiero que hoy las chicas que están del otro lado, y los chicos también, porque digo muchas veces las chicas, las chicas, y la otra vez me escribió un chico, la semana pasada me escribió un chico, yo veo y siempre decís de las chicas, bueno, a los chicos también. Este es maravilloso y muy, pero muy enteroso, y lo sé, por experiencia propia también. El poder pararnos frente a un espejo y empezar a mirar, porque muchas veces la belleza no tiene por qué ser exterior, la belleza es interior, viene de adentro hacia afuera. Entonces, el pararnos en un espejo, lo que decía Claudia recién, y sentirnos maravillosas y agradecidas sobre todo. Como decía Claudia, no me falta nada, tengo mis ojos, tengo mis orejitas, mi nariz. Somos, todas las personas somos maravillosas y todas tenemos que trabajar muchísimo lo interior para después poder tener seguridad, pero este ejercicio, dudas, el ponernos frente al espejo, porque como dije recién, no es solamente una cosa externa, es creernos realmente que somos seres maravillosos, porque todos somos seres maravillosos y todos podemos conseguir lo que queremos, pero este ejercicio de decirnos a nosotras mismas, soy hermosa, me siento bien, estoy agradecida por todo lo que tengo, estoy agradecida por amanecer cada día, estoy agradecida por poder ver el sol, por poder caminar, por poder hablar con otras personas, por poder hacer lo que me gusta. Eso es maravilloso y eso es sentirse bien. Y realmente lo que nos acabas de contar, Claudia, es genial y yo espero que hoy lo empiecen a hacer, que hagan este ejercicio, que se pongan enfrente del espejo y se digan, soy maravillosa, soy hermosa, talentosa, soy una maquilladora exitosa. Muchas veces en los teleseminarios privados yo hacía este ejercicio y lo sigo haciendo porque me encanta y les hago repetir, soy una maquilladora exitosa, porque si nosotros no nos creemos eso, ¿quién lo va a creer? Si nosotras no nos creemos maravillosas, no nos creemos hermosas, no nos creemos talentosas, ¿quién lo va a creer? Entonces es el poder de hacer un autoexamen, de mirarnos y decir, sí, tengo todo para ser una persona maravillosa, una persona talentosa, para alcanzar lo que quiero. Entonces es cuestión de creérselo. Creo que fue Steve Alice que estuvo hace dos shows que decía esto de que hay que creérselo, ¿no? Me lo tengo que creer, me pongo enfrente de la cámara y me lo creo. Entonces esto se trata de creernos, de creernos que somos, y saber, no solamente creernos, somos personas maravillosas. Y todas las mujeres somos hermosas, por supuesto que sí. ¿A que sí, Claudia? Todas las mujeres somos hermosas y todas tenemos nuestro potencial y es cuestión de investigarlo. Claudia, hace un momento también me decías que la fortuna está rodeada de un montón de gente maravillosa, de estar enseñando sinceramente, y enseñando para que aprendan, ¿no? enseñando para que vean, no estás dando cátedra para que vean cuánto se ve, sino que estás enseñándoles de manera sincera para que ellas aprendan. ¿Cuál es el ida y vuelta que recibís con estas chicas a las que estás formando? Bueno, cuando yo estoy con los grupos, o con cualquier persona a la que les estoy enseñando, primero, lo que más me gusta es la atención que me ponen. Me encanta porque son pendientes de todo lo que hago, de cómo me muevo, cómo aplico, cómo, bueno, etc. Entonces me ponen mucha atención porque me creen que sé mucho. Pero yo les digo de una vez que yo estoy estudiando, que estoy aprendiendo, que estoy estudiando en una escuela maravillosa, que además lo estoy haciendo por internet. Y la vuelta es que cuando estas personas me vuelven a ver, el saludo es como tan especial. O sea, ellas, ay, cómo me explicara, ellas me ven como algo tan especial, como, ay, llegó la que sabe. Y yo les digo, yo no sé nada, niñas. Yo les enseño lo poquitico que yo sé. Porque otra cosa es yo creerme que sé mucho y realmente yo no sé nada. Yo nunca en la vida sé, yo siempre he dicho que yo sé poquito de todo lo que sé. O sea, tú un poquitico. ¿Por qué? Porque todos sabemos un poquitico. Y entonces yo recibo de todos ese poquitico que el otro sabe. Entonces yo sé un poquitico y el otro me da otro poquitico y el otro me da otro poquitico y así me voy construyendo yo como ser humano y voy construyendo mis conocimientos. Entonces yo nunca me creo que sé nada realmente, sino que yo les digo, yo lo poquito que yo sé y ustedes me ayudan. Si estoy cometiendo un error, por favor me dicen, no me vayan a dejar calladita porque crean que entonces yo me las sé todas mis riesgos. Ustedes pueden saber inclusive más cosas que yo. Y entonces ustedes me ayudan. Y entonces el regreso es que tengo una cantidad de amigas que me saludan de unos abrazos que me fascinan, que me sonríen, que me ven llegar y me parece muy curioso. A veces está toda la gente sentada dando la espalda. Y entonces digamos que la líder me ve llegar y me sonríe y todo el mundo voltea. Entonces a mí eso es lo mejor del mundo. Para mí que la gente se ría conmigo, que me dé como esa sonrisa y me dé como ese abrazo sincero, para mí ese es el mejor palo. Eso a mí me fascina. ¿Cómo cambió tu vida a raíz de decidir formarte? Porque decías que estabas, dijiste hace un rato momento, yo no maquillaba, yo pintaba caras y ahora siento que estoy maquillando. ¿Cómo cambió tu vida, el día a día? ¿En qué cambió tu vida? Para dije que decís, bueno, voy a ser una maquilladora profesional. Bueno, entonces, sí, es verdad. Pasar de pintar un rostro a maquillar un rostro, hay una diferencia enorme. ¿Por qué perfilar? ¿Por qué hacer las sombras y las luces? ¿Por qué saber aplicar la base para que no me queden parches? ¿Saber aplicar el polvo? Eso es demasiado especial. ¿Cómo cambió? Me da muchísima más seguridad para enseñar, para maquillar una novia, para maquillar una quinceañera y además cambió tanto que tuve la tranquilidad, digámoslo así, de cuando vi la oportunidad de entrar a esta firma de cosmética, ser capaz de decir, yo soy maquilladora. O sea, en otro momento, antes de empezar en tu médica, yo no hubiese sido capaz de hacer eso. Maquillaba, sí, novias o la familia o amigas o etcétera. Bueno, cuando estuve en mi salón, pero no ir a decir que me iba a meter a una firma, a maquillar o que soy capaz de ir a una cadena de televisión a maquillar, yo no lo hubiese hecho en ese momento. Ahora sí, entonces, yo dije, Dios mío, ¿qué es esta felicidad? Yo soy capaz de ir a maquillar allá, yo soy capaz de ir a esa firma y fui y de hecho de una vez me dejaron trabajando. O sea, de una vez hice la prueba y me quedé en la firma y ahora pues me estoy postulando para hacer la imagen de la firma en Colombia. Wow, nada más y nada menos. Claudia, y hablando de tus clientas que recién decías, estoy maquillando novias, estoy maquillando también, no hay gente que me pide maquillaje para fiestas, ¿qué es lo que más te piden? Perdón Andrea, se te fue la voz, no te escuché. A ver si ahora, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Ah, perfecto. Recién decías que estás maquillando novias, que estás maquillando gente que de repente tiene una boda, que tiene una fiesta especial o un evento especial, ¿qué es lo que más te piden tus clientas? Les gusta mucho la corrección del rostro, porque acá en Colombia no hay mucho realmente quien enseñe el maquillaje como tú lo enseñas. Es que de hecho yo creo que acá no hay quien enseñe a perfeccionar la piel como lo enseña tu escuela. Entonces me piden mucho para que les deje la piel muy natural, pero les cubra todas las imperfecciones que tengan hasta donde es posible, obviamente. Entonces les gusta mucho primero el trabajo de piel, es lo que más les gusta, es lo que más admiran, obviamente pues el maquillaje también, pero lo que más me admiran es el trabajo de piel. Genial, la piel es importante como siempre decimos en todos los shows y también en la escuela, ¿no? Siempre hacemos mucho hincapié en el trabajo de la piel. La piel tiene que verse bonita, la piel tiene que estar cuidada, la piel tiene que prepararse, mucho cuidado, ¿sí? Nos tenemos que tomar el tiempo en preparar la piel, hay que tomarse el tiempo para preparar la piel porque el 50% del éxito de un maquillaje va a depender de la preparación de la piel, de esa previa que hacemos antes de comenzar a maquillar. Entonces esto es súper, súper importante. Algún, algo que hagas con el trabajo de la piel que quieras recomendarle a la gente que nos está viendo, algún paso que digas, bueno, yo siempre hago esto porque sé que me funciona y si hago este producto, la piel va a quedar realmente maravillosa, o sea, aplico este producto, la piel va a quedar maravillosa para recibir ese maquillaje. Bueno, como tú siempre lo dices, la hidratación de la piel que es demasiado importante. Otra cosa que hago es fijarme mucho en el color, por ejemplo, de las ojeras o el color de las manchas que tiene la persona en la piel y tratar de que con los correctores me quede muy cubierta. Y ahora que estoy utilizando el maquillaje con el de la marca, con la que estoy trabajando de angelísima, la base tiene una cobertura maravillosa, es una base que no tiene grasa, no tiene nada, nada de grasa. Cubre muy bien la piel, se aplica muy fácil, o sea, la que tiene la brocha y la que no la tiene, se permite como difuminarse muy fácil en el rostro, entonces ayuda a cubrir perfectamente la piel y los correctores. La piel queda muy bonita, totalmente natural y se disimula muchísimo las imperfecciones de la piel. Eso me gusta mucho, me gusta mucho trabajar con este maquillaje y porque no me deja grasa, no me deja brillos en la piel. Me encanta. Perfecto, ahí ya las chicas que nos están viendo aprendieron algo más. También hay un mito, ¿no? Siempre, o siempre no, pero hay muchas clientas que quieren que la piel se les vea perfecta, pero lo que tienen que entender también nuestras clientas es que hay que cuidarse la piel, hay que cuidarse mucho la piel porque por supuesto que con el maquillaje no hacemos magia, ¿sí? Hay que saber utilizar bien las técnicas, tenemos que ser capaces, por ejemplo, de corregir imperfecciones, pero la piel hay que cuidarla. Claudia, ¿crees que las mujeres se toman en serio el hábito de cuidarse la piel y sobre todo de protegerse la piel? Hay algo que yo siempre digo y que recomiendo y es usar protector solar los 365 días del año. ¿Las mujeres se toman en serio el cuidado de la piel? Mira, no, para nada. Yo nada menos el jueves pasado, hace ocho días, estuve en un taller de limpieza facial y de maquillaje. Y en la limpieza empezamos a enseñar los productos de limpieza y nos quedamos impresionadas porque había como 20 mujeres y ninguna se hacía nada en el rostro, ninguna se hacía, sabía que era aplicarse una crema, sabía que era aplicarse un protector solar, una espuma para limpiarse, nada. Utilizaban jabón y agua o agüita. Entonces nosotros o yo por ejemplo les decía, el agua, inclusive hasta el agua te daña la piel, el agua es lo menos que debes usar en la piel, ¿cierto? El protector solar es urgente para la piel porque te protege de los rayos dañinos del sol. No, yo nunca lo uso. Entonces, ¿qué vi? Vi una cantidad de pieles destrozadas, demasiado secas, demasiado manchadas, o sea, absolutamente descuidadas. De un descuido y a mí me daba pesar y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿hasta dónde me quiero? ¿Hasta dónde soy capaz de no sentir que ni siquiera yo me cuido porque no tengo amor por mí? Porque es que cuidarse la piel es quererse, ¿cierto? Cuidarse la piel, cuidarse el cuerpo, cuidarse el cabello, todo eso es amor por mí. Y yo, si yo me amo, yo soy capaz de amar a los demás, pero si yo no me amo, me queda muy difícil amar a los demás. Eso es muy difícil o no es creíble. Cuando yo me amo, cuando mi apariencia siempre está linda, eso quiere decir que yo me quiero mucho, que yo quiero transmitir belleza y que yo transmito paz y que yo transmito, o sea, una cantidad de cosas lindas, eso quiere decir que yo me quiero. Pero si no, si yo estoy desarreglada, si tengo una piel tan destrozada que pesada, si mi cuerpo es así de cualquier manerita, claro que no, me refiero a que no quiere decir que porque esté gordita o delgadita, hay muchas formas de nosotros manejar nuestro cuerpo como esté, pero cuidarlo, ¿cierto? Entonces, me dio mucha tristeza, pero la mayoría de personas, de mujeres en este momento no se cuidan la piel, la mantienen descuidada y destrozada, además. Chicas, ya saben, después de escuchar esto, hay que cuidarse la piel, limpiarse el rostro todos los días, hidratarse la piel, aplicarse protector solar, hay que hacerlo, son hábitos, es tan sencillo como si todos los días nos lavamos los dientes, bueno, ¿por qué todos los días no nos limpiamos el rostro o no nos hidratamos la piel o no utilizamos el contorno de ojos? No nos aplicamos un protector solar antes de salir, entonces son hábitos. Esto va a hacer que la piel se vea muchísimo mejor y más sana, por supuesto. Claudia, ¿qué es lo que más te gusta del mundo del maquillaje? Ay, Dios mío, todo. A mí me encanta que una clienta esté sentada frente a mí y le tomo la foto del antes y el después, porque la transformación es hermosísima y entonces la gente ve inmediatamente la diferencia, se ven bonitas, se sienten alegres, eso les da como una felicidad y como una paz cuando ven ese cambio tan especial que se hace en el maquillaje. Me gustan las relaciones en el maquillaje y me encanta, es que a mí me encanta ver a las mujeres arregladas, bonitas, que transmitan como belleza, que transmitan como paz. Yo soy un poquito cantaletosa con eso y entonces yo con mis sobrinas, digamos, y con las niñas que están muy cerca a mí, todo el tiempo les estoy diciendo, mira, ponte unos accesorios, que esas orejitas sin accesorios se ven muy feitas. Aplícate un poquito de base, si quiera un poquito de pestañina, ponte rubor. Bueno, yo todo el tiempo, por favor, quiérete un poquito, mira que a los hombres les encanta a las mujeres que nos arreglamos. No salgas de la casa solo con el baño, pues, porque entonces se ve que no te preocupaste por ti. Bueno, yo soy un poquitico cantaletosa con las niñas de mi confianza, a las que les puedo cantaletosa. Eso está muy bien. Y creo que dijo algo recién que a mí también me encanta y es el momento en que la clienta se ve, ¿no? Cuando hacemos un maquillaje, hacemos nuestra propia creación, es el momento en que la clienta se ve y se da cuenta que se encuentra espectacular, que experimenta un cambio. No hay nada más lindo en esta profesión que ese momento en el que la clienta se ve y se siente bien, y se siente hermosa y se siente guapa y luego se sienta admirada. Ese es un momento muy, pero muy bonito que realmente no tiene precio para las maquilladoras. Claudia, bueno, llegó el momento esperado. Están todas esperando a ver qué nos trajiste tus productos estrella, qué nos vas a enseñar, qué nos vas a mostrar, cuáles son los productos que nunca le pueden faltar a Claudia. Tengo muchas. Porque mi marca es hermosísima, mi marca, mi posesión. Mi marca es encantadora, entonces como les decía ahora, el maquillaje es impermeable. Esta es la base que más gusta, es una base impermeable que tiene su propia brocha para aplicar. Y tiene unos tonos hermosos, pero se aplica en la piel y queda como si la piel no tuviese maquillaje. Entonces queda una piel nude preciosa. Entonces esta es la base, que tiene su propia brochita. ¿Cómo se llama, Claudia? ¿Cómo se llama esa base? ¿Cómo la pueden encontrar si alguien, por ejemplo, de comprar esa base, cómo se puede encontrar? ¿Cómo se llama? Esta base se llama Nude Base. No, perdón, esta es Natural Base. Esta base es de la marca Angelísima. Natural Base. Es un maquillaje impermeable. Pero me pueden, también se pueden contactar conmigo y yo les cuento. Ok. Este es el polvo, este es el polvo translúcido, que me encanta, que también trae su propia brochita, que también lo que hace es terminar de quitar los brillos, pero realmente no se nota para nada, no deja grumos ni nada, es espectacular también. Bueno, ¿qué más les cuento? Hay algo que me encanta y que a la gente le ha encantado, y este, que es el set de cejas. ¿Lo están viendo? ¿Se ve, Andrea? Subir un poquito más. Subir un poquito más, un poquito más. Ahí. Perfecto. ¿Sí? Este set de cejas tiene los tres tonos, digamos, ideales para las cejas, que es el más beige, como para maquillar las personas con cejas más monitas, más claritas, y los otros dos tonos perfectos. Se puede maquillar con un poquito de agua, entonces él se adhiere, es una sombra, pero se adhiere a la piel y no se corre. Que hay veces nosotros nos movemos la ceja y entonces se nos corre el maquillaje, este no se corre. ¿Cierto? Este set de cejas ha gustado muchísimo, muchísimo. También de angelísima. Los brillos, el brillo tiene una cualidad especial porque viene con espejo y con luz. Entonces cuando nos lo aplicamos, si nos lo vamos a aplicar de noche, si estamos en un lugar oscuro y no tenemos luz, él viene con el espejito y con la luz de una vez y no lo podemos aplicar. Ahora no está adivinando a dónde nos quedó el brillo o el labial. Entonces los brillos y los labiales. Guau, esa es una monada, es como un juguete, el brillo con la... Y el producto, a la gente le gusta tanto el producto de las cejas porque las cejas son el maquillaje de los ojos, entonces tener unas cejas bien definidas, unas cejas bonitas, va a hacer que también el maquillaje, cuando seamos los ojos maquillados, se destaquen mucho más. Por eso debe tener tanto éxito este producto para las cejas porque las cejas debemos cuidarlas, no es un detalle menor en el rostro tener unas cejas bien perfiladas, bonitas y sobre todo no hacernos las cejas muy finas porque el llevar las cejas muy finas muchas veces distorsiona la expresión que puede haber en el rostro. Entonces el tema de las cejas, la que Claudia nos comentó de este producto y nos decía que es un producto que gusta mucho, está bien que destaquemos este tema, ¿no? El tema de las cejas, cuando las cejas están muy finas, muchas veces hacen que la expresión del rostro cambie. Entonces, yo les pido por favor que se cuiden las cejas, que no las lleven muy finas, que no estén todo el tiempo maquillándose las cejas, que las cejas son más naturales, sí peinarlas, sí perfilarlas, muchas veces las cejas suelen ser más cortas que la otra o a veces hay huequitos en las cejas, entonces sí perfilarlas y peinarlas siempre cuando terminemos de maquillarnos, pero no dejarlas muy finas porque esto va a hacer que las cejas enmarquen la mirada y que la mirada se vea mucho más bonita, que tenga más profundidad y que cuando maquillemos los ojos, ese maquillaje se luce. Por eso debe ser que ese producto tenga tanto éxito, me imagino. Sí, por eso gusta muchísimo. Además, tú sabes que el lápiz y los betunes, como le llaman aquí, no sé si allá, tumban mucho las cejas. Entonces, este producto es especial primero porque todo este maquillaje es natural, en vez de estar, de dañar la piel, lo que hace es hidratarla porque toda esa base de ginseng, de uva, de fresa, de cereza, bueno, todo es un maquillaje totalmente natural, no quita los líquidos de la piel, sino que antes no se le absorbe el líquido de la piel, sino que antes la nutre. Y este maquillaje hace lo mismo, él es a base de ginseng y de un aceite de oliva. Entonces, queda súper bonita las cejas. Y este es otro producto estrella, perdón. Te voy a hacer una pregunta antes de que me muestres ese producto. Me pregunta Vivian, Vivian que es compañera, que es de la escuela, si consiguen solamente, o también están en Bogotá. Estos productos también están en Bogotá, pero si ella quiere comunicarse conmigo, yo le explico cómo los consigue. Ok. Yo le cuento. Cómo los consigue. Se puede comunicar conmigo. Y estos son, pues aquí tengo este tono, o son muchos más, pues obviamente, pero son, este es como el maquillaje de ojos de la marca. Y se ve maquilla, si queremos que permanezca todo el día, por ejemplo en una novia o toda la noche y que no se corra, simplemente humedecemos un poquito el pincel y lo aplicamos y él se deja difuminar perfecto, pero queda adherido a la piel, al párpado y no se corre. Entonces, como muchas veces el maquillaje que se nos corre y nos queda una línea en el ojo, este no se corre cuando se aplica húmedo. Eso es lo especial que tiene, porque al ser impermeable, él se seca y no se corre. Entonces, la marca es espectacular. Yo por lo menos estoy feliz no, no, haciéndole, digamos, la publicidad a mi marca, trabajando con ella y distribuyéndola felices, porque nadie al que le ofrecemos el producto nos dice que no. Nosotros lo aplicamos en la mano, le echamos agua, secamos y se ve inmediatamente que no se corre, entonces la gente, todo el mundo quiere ya este producto. Además es maquilado por los que maquilan Mac, Nix, esta otra marca que es muy costosa, es maquilado por ellos, es canadiense. Ok. Muy bien, ya nos quedó claro que la firma es espectacular. Les vamos a pedir a los de angelísima que nos manden, que nos manden a los. Bueno, le contestamos a Vivian entonces ya que ella lo puede conseguir también en Bogotá. Como ustedes están en el grupo privado de Facebook de la escuela, que está teniendo un éxito impresionante, que están todo el día ahí, que yo las veo, que se hacen comentarios, que se comparten cosas, seguramente se puedan encontrar en el grupo privado de Facebook y se pasan esta información. Yo estoy feliz con el grupo de Facebook porque realmente están sucediendo cosas muy valiosas dentro de ese grupo. Claudia, por último me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a una persona que quiere estudiar maquillaje, que todavía no dio el paso? ¿Qué le dirías si te pidieran tu opinión de por qué estudiar en tu médica? Les diría que es la mejor decisión que uno puede tomar si va a estudiar maquillaje, porque yo ya hice varios cursos de maquillaje, yo ya los hice, ya hice cursos con maquilladoras profesionales y nunca, nunca me habían dado los TIC y nunca había aprendido como estoy aprendiendo ahora. Entonces yo realmente digo que ahora es que yo sí soy maquilladora, a pesar de que ya he pagado cursos costosos además de maquillaje, ahora es que yo soy maquilladora, ahora es que yo sé cómo perfilar un rostro, ahora es que yo sé cómo abro un ojo pequeño, cómo maquillo un ojo abultado, ahora es que yo sí soy maquilladora. Entonces yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar. entrar acá, es muy fácil, se trabaja delicioso, responden con una facilidad cuando se hacen las preguntas, cuando uno tiene inquietudes, mi asesora es toda hermosa conmigo y manejamos como una relación muy linda y de mucho respeto y además pues yo la trato muy bien y ella devuelve ese trato conmigo. Entonces a mí me encanta. Además contigo Andrea, pues es que eso es otro cuento. Tienes hermosísima, entonces. Ustedes un ser humano súper lindo, entonces yo creo que la imagen de tu medical que eres tú definitivamente atrae muchísimo. A mí me encanta, a mí me encanta y otra cosa que me encanta es que yo tengo el curso y puedo seguir y seguir repitiendo, viéndolo porque nunca lo voy a perder, porque los videos y las enseñanzas nunca las voy a perder. Y de hecho lo hago, yo cada rato veo desde el primero hasta el nivel que voy ahora, para poder recordar truquitos y cositas. Entonces es la mejor decisión y ahí lo que les decía ahora, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para lograr los sueños, nunca, nunca, nunca. Yo creo que hasta el último día de la vida de uno los sueños se pueden lograr. Si uno quiere algo lo puede lograr siempre, siempre. Con decisión, hay que tener decisión. Yo pienso que deben decidirse a estudiar este maravilloso curso de maquillaje, o curso no, yo casi que lo comparo con una universidad. Muchísimas gracias Claudia por tus palabras, muchísimas gracias también por estar hoy en el show, por acompañarme, por todo lo que compartiste hoy con nosotras en este show que es de muchísimo, muchísimo valor. Yo creo que todas hoy se han quedado con el ejercicio y con las palabras que tuviste de apoyo y de ánimo para todas las que nos están mirando y todas las chicas que nos siguen todos los jueves, también tus compañeras que están apoyando y están mirando hoy el show. Así que yo te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado hoy aquí, que nos hayas hablado de todo, que nos hayas hablado de tu carrera, de tus experiencias, de cómo haces para estar tan linda. Y ahora quiero que le comentes a la gente, si alguien quiere contactarte, quiere hacerte alguna pregunta, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, me pueden escribir a mi correo, alvarezclaudia850.com. Lo repito, alvarezclaudia850.com. A ti Andrea, muchísimas gracias por invitarme, a las niñas que me están viendo, que no renuncien a sus sueños, que los sueños se logran hasta el último día de nuestra vida, que se quieran, que se amen muchísimo, que se valoren. Uno no tiene que esperar que otro le diga que es lindo, uno es lindo, uno simplemente es lindo y ya que se arreglen para ellas mismas, uno nunca se debe arreglar para nadie, para que otra persona te apruebe. Yo me arreglo siempre para aprobarme yo y entonces cuando yo me apruebo, los demás me aprueban. Como yo me veo hermosa, los demás me ven hermosa. Que luchen por todo lo que quieran en la vida y que no pongan excusas. Nosotros tenemos muchas excusas para no hacer lo que queremos, porque no puedo, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero. Siempre hay un momento de la vida que todo nos llega, dejemos las excusas de lado. Y por favor, matriculense en este maravilloso máster que es el que yo estoy haciendo, que es lo mejor que me ha pasado en la vida y es mi sueño hecho realidad. Muchísimas gracias, Claudia. Te vuelvo a decir que fue un placer tenerte aquí en el show. Espero que todas estén inspiradas, porque Claudia ha sido inspiradora y nos dejó un ejercicio de mucho valor. Quiero hoy que todas estén frente al espejo diciéndose lo bonitas que son, cuántos se quieren y lo importantes que son. Y como dijo Claudia, nunca es tarde para hacer realidad nuestros sueños. Así que ahora te invito a tomar acción, te invito a ingresar a tu make-up, a elegir un curso de formación profesional, ese curso de formación profesional que se adapte a tus expectativas y convertir hoy tu sueño en realidad. Tú eres la única que puedes cambiar tu destino, así como te hizo Claudia, y convertirte en una maquilladora. O sea, tener confianza en ti, demostrarte que sí puedes conseguir aquello que tanto deseas y que sí puedes ser una persona reconocida y por supuesto vivir de tu pasión. En tu make-up, como digo siempre y no voy a pensar nunca de decirlo, no tengas miedo de que nuestras alumnas nos superen. Porque sencillamente es nuestra. Ponerte en contacto con nosotros y una coordinadora de estudios te ayudará a elegir el curso de formación profesional que mejor se da a tus necesidades. Y para tu atención, si nos estás viendo por el canal de YouTube, ingresá a tu make-up.tv y vas a iniciar. Tu make-up.tv. Si nos estás viendo en vivo, ven ahora en el enlace que aparece EBA, formulario con duda, vas a recibir enseguida toda la información de nuestros programas de formación profesional. Ya sabes, toma acción, hoy puedes comenzar la carrera de tus sueños, nos vemos el próximo jueves aquí en el show de las maquilladoras sexy. Te cuides y la próxima invitada es la actitud. Gracias. Gracias, André.